Hola, mi nombre es Santa Félix, soy curadora del herbario Henry Alain Leoyer y estoy aquí para hablar sobre unos tópicos del herbario. Un herbario es una colección científica de plantas secas que están debidamente preservadas y catalogadas según un sistema taxonómico. Algo importante que tienen los especímenes del herbario es la etiqueta y aquí es donde vamos a encontrar la información del especímen, ya sea su nombre científico, la persona que lo colectó, la fecha y el lugar donde fue colectado este. En el herbario Unpu vamos a encontrar las colecciones científicas de Henry Alain Leoyer, de quien lleva su nombre. Además tenemos una colección del IMD que fue donada por el Dr. Carles Schroer y tenemos también una colección de plantas medicinales. En el herbario Unpu vamos a encontrar la colección científica de Leoyer, de quien lleva el nombre el herbario y esta colección nos tiene la representación de la flora dominicana. El herbario puede brindar informaciones sobre especímenes específicos si usted necesita saber información sobre una especie, podemos indicarle la especie, podemos decir la distribución de esta y cualquier otra información que podamos encontrar en la etiqueta. Además pueden solicitar asesoría técnica con uno de nosotros y también algún recorrido en el herbario para mostrar qué se hace y cómo se preserva el herbario. Para solicitar esta información solamente deben enviar un correo herbario arroba unpu.edu. El herbario está dirigido al público que esté interesado en botánica, ya sean ecólogos, biólogos, farmacólogos o cualquier otra disciplina que se dedique a la botánica. Esto es todo, recuerden que estamos disponibles de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Música